Ciertos factores que influyeron en soja también influyeron en el maíz, como la parte de economía a nivel mundial. El dólar un poco más flojo dio un cierto soporte al maíz. El dólar un poco más flojo dio un cierto soporte al maíz. Las exportaciones de Estados Unidos quedaron más dentro del mínimo de lo que esperaba el mercado. Brasil va un poco retrasado con su siembra de maíz en relación al promedio histórico, pero eso ya era relativamente esperado por el mercado debido al atraso también en la siembra de soja. Entonces eso también genera una cierta duda contra la producción real que pueda tener Brasil. Entonces esos factores dieron un soporte. La zafra argentina también ahí va, el maíz también va sufriendo un poquito con la cuestión de la sequía, la falta de lluvias en algunas zonas. Entonces el mercado especuló sobre eso y dio un poco más de soporte al maíz, que cerró positivo ahí a un poco más de dos dólares. Entonces por este lado el maíz tuvo una semana un poco más positiva. Por otro lado, por el lado de las cotizaciones, el maíz tuvo una semana un poco más positiva. Por otro lado, el mercado ahora mismo se está moviendo básicamente mirando al mercado brasileño. Las referencias hoy de precios son al mercado brasileño, la principal demanda hoy está ahí. Vimos los precios escalar en Brasil, en reales. El productor brasileño, por más que esté cosechando ahora algunas cosas de verano, pero la demanda está muy, muy, muy aquecida ya. Entonces está comprando, está lo que sale del campo, están comprando. Vimos los precios mejorar, pero no vemos el reflejo acá para nosotros. O hasta mismo vimos, vemos correcciones en los valores porque el dólar llegó a niveles históricos otra vez esta semana contra el real. Entonces casi, casi llegando ahí a 4.70. Entonces realmente son niveles bastante elevados. Y al momento de comprar, el comprador ahí hace el cálculo. Lo mismo queda muy temeroso de tomar una posición y dejar el cambio en abierto para una compra, una compra para la zafra de invierno, entrega a julio, agosto, septiembre. Entonces por este lado el mercado de maíz va un poco trancado. La industria local ya está bien abastecida para lo que va del año hasta la llegada del nuevo maíz, del maíz nuevo, hasta la llegada del maíz nuevo. Y está mirando las cuentas contra Brasil para poner el precio para la próxima zafra. Entonces tampoco quiere pagar algo sobre el valor de lo que pagaría Brasil. Por otro lado estamos con una situación donde algunas regiones ahí, en la región norte, donde aún están avanzando con la cosecha, que no pudieron sembrar o no están pudiendo sembrar porque acá también estamos unos días sin precipitaciones en varias regiones y no hay un prognóstico tampoco de buenas lluvias. Entonces eso hace crecer una expectativa de que pueda haber un recorte de áreas de maíz acá este año por una cuestión de ventana ideal de siembra. O sea, ya estamos en marzo, el productor acá está acostumbrado a sembrar todo hasta mediados de febrero. Entonces la exposición y los riesgos por heladas tempraneras son muy elevados. Entonces hay una posibilidad de que las áreas de maíz en la región norte sean reducidas. Entonces también hay una expectativa que el mercado está bastante atento para ver. La industria local creo que también está mirando eso muy de cerca y si se da posiblemente van a estar más agresivos para la próxima campaña. Tendríamos que estar acompañando bastante de cerca este escenario.